El municipio del Cantón Playas, liderado por Dani Mite, presta la ayuda logística para llevar a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el centro recreacional Gran Cacique Tumbalá. Hemos puesto a disposición este coliseo recién inaugurado hace poco más de unos cuatro meses. Hemos puesto nuestro personal médico y enfermería y nuestro personal también administrativo y de limpieza. También se presta el servicio de vacunación a domicilio. El alcalde explicó en qué casos se efectúa. Producto de que están ellos en una etapa de enfermedad que no pueden ellos caminar o movilizarse. Tenemos el convenio también de vacunación asistida. Paralelamente, se desarrollan otras acciones para hacer frente al COVID-19. Hacemos todos los días fumigaciones en la mañana y por la noche. Por la mañana hacemos la fumigación con amonio cuaternario contra el COVID-19. Y por la noche, 7 de la noche, arrancamos. Hay la fumigación intradomiciliaria y en las calles para los vectores o mosquitos. El funcionario pondera la participación de varios trabajadores del municipio en estas acciones. Con los funcionarios del registro de la propiedad, con los funcionarios de Hidroplaya, recogemos víveres y le entregamos a los servidores turísticos que le ha golpeado duramente su economía y le entregamos víveres. Informo para Última Hora Ecuador, Jefferson Merchan.